Ese edificio fue, como se dice, enajenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un crédito fiscal que ocurrió en la administración 2011-2013 y faltaba solamente un trámite para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo adjudicara totalmente y entonces pudiera disponer la Secretaría de Hacienda para lo que él quisiera. De una multa por descargas de aguas residuales de Conagua, se le multó al municipio y entonces el municipio no pagó, el proceso siguió hasta que llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un juicio, un proceso, y entonces le dicen al municipio, ese inmueble ya no es tuyo, va a ser mío. Las prácticas del viejo sistema, de hecho ese edificio fue la delegación municipal, antes de que Pabellón de Arteaga fuera al municipio, recuerden ustedes que en 1965 alcanzó ese rango de municipalidad, entonces ahí era la delegación y fue el primer edificio de la presidencia municipal, ya como municipio. Después, en el tiempo, si no mal recuerdo, de Don Refugio Esparza, le construye el nuevo edificio y ese se lo dan al PRI. En las prácticas del viejo sistema, del partido hegemónico, más bien se lo pasa en calidad de préstamo, y de hecho el PRI no tiene escrituras de ese edificio, y está en esa circunstancia legal.